Para hecho, se le concede el uso de la palabra al senador Víctor Hermosillo. Con todo el respeto que me merecen los senadores que tienen esta propuesta, debo decirles los peligros que puede tener. Yo decía aquí, mi amigo Ríos Piter, de que hay muchas cosas mal hechas entre los gobernadores y todo eso. Bueno, eso está mal hecho, ¿no? Hay que corregir esa situación, pero no de esta manera. Porque de esta manera, lo que están causando, también el senador de Medellín, que lo estimo mucho, dice que hay que desarrollar a los mexicanos que viven ahí, pero los mexicanos que están trabajando en la construcción, son mexicanos, sean de Michoacán, sean de Tabasco, sean donde sea, andan buscando trabajo y las empresas tienen con ellos precisamente ya una situación de saber qué esperar de ellos, saber cómo trabajan y tener sistemas para hacer las mejores obras. Todos los que andan en la industria de la construcción generan trabajos locales. Siempre se hace así. Siempre se pide a la gente y se subcontrata a los locales. Lo que yo no estoy de acuerdo es que se ponga una situación como ley, porque primero no está clara. ¿Quién va a decir si es una obra difícil, si es una obra complicada? ¿Quién va a calificar a los que dicen que saben? Por ejemplo, decía aquí el senador Larios, una tubería. Bueno, una tubería, pues a lo mejor un local dice yo la puedo poner porque tiene un soplete o tiene también una máquina de soldar. Pero soldar una reja no es lo mismo que soldar un tubo. Entonces se presta a muchas situaciones de interpretación y a un sinnúmero de diferentes manualidades y diferentes especialidades que tiene la construcción. A mí se me hace muy peligroso precisamente porque va a estar en el aire, amigo, y se va a interpretar de diferente manera en los diferentes estados. Para mí se me hace una cosa muy peligrosa que en resumidas cuentas lo que va a pasar es que las obras van a salir más caras. Que si algunos gobernantes hacen mal las cosas, eso es otra cosa, no tiene que ver con un contrato que debe estar bien especificado y bien llevado y bien supervisado. Por eso yo pienso que esta situación puede causar grandes problemas. Muchas gracias. Gracias, señor senador.